y la siguiente sección es nada menos que entre letras e historias y hoy tenemos el honor de poder compartir el espacio con la autora de un libro que se llama superando el duelo después de un suicidio aquí está después de un suicidio la autora es jessica wolf terapeuta familiar le agradezco enormemente primero que haya escrito el libro segundo que nos los haya enviado y después que tengamos la posibilidad de entrevistarla jessica wolf muchísimas gracias buenas tardes bienvenida hola pati buenas tardes feliz domingo a ti y a todo tu auditorio gracias por tenerme en tu espacio muchísimas gracias yo te decía que antes de empezar antes de empezar conversar a conversar te decía que qué importante es hablar de este tema que afecta de manera tan impactante a las familias tú como terapeuta familiar que nos dices qué efecto hay después de un suicidio en cualquier familia mira es es un tema súper importante porque evidentemente queremos salvar vidas y queremos hacer la prevención de suicidio claro pero cada suicidio impacta de forma importante a un número de personas digo nada más en méxico imagínate o el suicidio de un adolescente va a impactar a toda su escuela a sus compañeros de clase maestros padres de familia papás a todo su círculo entonces el impacto de cada suicidio es masivo yo lo comparo como una bomba nuclear que estalla y que tiene este efecto de dañar en el entorno no entonces tristemente tenemos una población muy grande de personas afectadas por suicidio y no se les ha dado la atención hasta el día de hoy que requieren no es es una una muerte normalmente traumática los suicidios son violentos son agresivos y tienen esta parte de ser muertes normalmente repentinas aunque se puedan ver señales siempre repentino nunca estamos preparados para que nos digan este mi ser querido se suicidó no entonces es es bastante devastador y tiene muchas características particulares qué pasa cuando en lugar de abrirse y decir nos pasó esto como familia lo callamos es más hasta prohibimos hablar de ello no sólo menciones a tu mamá porque se pone muy mal no se lo menciones a no sé qué qué pasa cuando silenciamos un evento tan difícil como un suicidio yo te invitaría a pensar antes de de decir qué pasa entender por qué pasa y pasa porque socialmente no le damos el espacio lo juzgamos lo etiquetamos lo pensamos lo vemos o sea le ponemos todo tipo de nombres no hay fue un acto de cobardía ay este bueno seguramente estaba mal y loco etcétera entonces yo me pongo en el lugar de la familia digo yo no sé qué haría o sea no sé qué haría cuando una noticia así va a ser tan mal recibida y tan mal acompañada o sea las personas que viven el suicidio de un ser que ya se sienten muy juzgadas muy muy alineadas entonces bueno evidentemente eligen un camino un poco más sencillo que es callar pero callar nunca es fácil tampoco entonces tenemos que quedar el espacio para que esto se pueda hablar y pero como sociedades tenemos que cambiar y entender de dónde nacen los suicidios qué son los suicidios y saber que todos nos pueden algún momento va a ocurrir el perder a alguien por suicidio yo yo me pregunto ahora que que hablas de de que si fue es un acto violento que si unos le dicen cobardía que si lo justi lo agredimos lo rechazamos no es lo agredimos lo rechazamos de muchas maneras pero qué tanto tiene que ver el la idea que yo tengo de ese acto con la manera en la que yo lo enfrento qué quiere decir si si alguien si yo le digo le descalifico desde ahora claro era un cobarde tú me enseñaste aquí algo el dolor la capacidad de dolor no hay cómo medirla no hay como hay quien lo resiste más el dolor emocional hay quien lo resiste menos en última instancia quién soy yo para llamarte cobarde o para llamarte que te fuiste por la puerta fácil o que estabas enfermo qué pasa si yo veo desde el respeto al suicidio como lo vivo desde el respeto y la compasión para ti es importantísimo todos la realidad como tú bien dices o sea lo juzgamos porque nos da miedo porque nos parece oscuro porque nos parece terrible pero no nos damos el tiempo para entenderlo entonces bueno parte de la tarea de este libro es educar a las personas y saber de dónde nacen los suicidios y como bien lo dices el suicidio nace del resultado del dolor emocional el paraguas que cubre todas las situaciones que llevan a un suicidio se llama dolor emocional llámale depresión ansiedad pérdidas rupturas pérdidas económicas crisis lo que como le quieras llamar tiene que ver con dolor y dolor lo vivimos todos entonces todos podemos en un momento pensar en hacernos daño si ese dolor llega o rebasa ese umbral que tenemos para hacerle frente y si nos sentimos desesperanzados si intentamos soluciones y finalmente las soluciones a la vida no aparecen pues podemos pensar en hacernos daño entonces de ahí nace la compasión y el acompañamiento de decir te pasó a ti tú perdiste alguien por suicidio pero lo puedo perder yo esa persona pensó en el suicidio tal vez lo logró pero a final de cuentas a todos nos puede llegar a pasar encontrarnos en contacto con alguien que perdió alguien por suicidio o pensar en el suicidio entonces hay que vivirlo y hay que entenderlo y acompañarlo desde un lugar de mucha compasión porque bueno somos seres humanos y estamos atravesando la vida y el dolor es parte de la vida claro yo quiero para darte un hacerte una última pregunta quiero decirle al público que el primer hay cinco importantes capítulos el primer capítulo es el suicidio como entenderlo el proceso de duelo que es el duelo por suicidio que sucede en este proceso suicidio en la familia y este capítulo al que quería yo llegar cómo sanar después de un suicidio y yo no sé si cabe la pregunta jéssica pero es que puedo aprender de una situación como esta totalmente o sea es un paso importantísimo en el proceso de sanar y decir bueno no puedo cambiar esto que sucedió pero si puedo aprender de esto que me sucede como con el suicidio como con cualquier otra experiencia experiencia de vida es muy importante que las personas que experimentan estas pérdidas se eduquen que de dónde viene cómo se siente etcétera los suicidios tienen una parte muy traumática las familias lo atraviesan con mucho dolor y dificultad y te voy a decir por qué porque en una familia a todos nos duele una muerte o nos duele una pérdida o nos duele un suicidio pero cada uno de los miembros de la familia va a experimentar algo diferente tal vez tú estás enojado yo necesito hablarlo tú no quieres hablarlo tú te sientes culpable entonces muchas veces el atravesar un duelo en familia no es sencillo y cada y se atraviesa cuando hay tolerancia y cuando decimos cada quien está viviendo las cosas desde un lugar diferente lo mejor que puede y simplemente es una reacción humana el duelo es una respuesta humana a una pérdida pues bueno no tenemos que caminarlo a la par simplemente entender que todos estamos pasando mal que a todos nos está doliendo y dar espacio para que cada uno pueda expresar ese dolor en de forma única y diferente alguna sugerencia específica si somos cuatro personas tú dices lo hemos vivido diferente nos duele desde diferente ángulo lo procesamos también de con diferentes elementos que propones para que una persona empiece a sanar un evento de esta naturaleza además de verdad de todo corazón lo digo de conocer tu libro te lo agradezco para ti pues mira mucha paciencia mucha tolerancia el duelo tiene un proceso o sea no necesariamente esas etapas tan rígidas que alguna vez nos habló elisabeth tú le vamos y venimos en el duelo mil veces o sea el proceso de duelo son dos pasitos para adelante uno para atrás acompáñense de personas que han vivido algo similar para poder tener como esa resonancia bien importante lo que tú dices tener la posibilidad de hablarlo y poderle comunicar al otro necesito que me acompañes necesito que me escuches la ayuda profesional súper importante o sea este libro es un acompañante terapéutico a falta de mucho acompañamiento y especialización sobre el tema mira no todos los tanatólogos saben de suicidio no todos los suicidólogos saben de duelo claro entonces esa especialización de qué es el duelo por suicidio cómo se atraviesa es importante el libro tiene 10 historias completamente narradas de personas que perdieron a alguien por suicidio entonces la idea es que el libro es un acompañante terapéutico que te permite escuchar la historia del otro y hacer esa resonancia y vienen una serie de tips de recomendaciones y muy importante esta parte como de la educación y de educarte para conocer qué te está pasando pues yo a nombre de muchas personas que les va a ser útil tu trabajo te lo te lo agradezco jessica wolf superando el duelo después de un suicidio las experiencias de los que se quedan de jessica wolf editorial pax les agradecemos muchísimo su atención un abrazo para ti jessica y gracias por estar con nosotros